Ok, pero hay alguien esperando en el escenario. Hay una nena preciosa que tiene 12 años, que vive en la Unión, en el partido de Ezeiza, y que se presentó en la convocatoria y hoy tiene la oportunidad, hoy es el lanzamiento televisivo, junto con nuestro programa, se llama Franca y va a cantar galopera. Un barro de asunción que le dirige en tema, la rama del tambor, la galopada va a empezar. Desde febrero llegó el barro se me asamblea, ameniza la función, la banda de trinidad. Una morena galopera de la sangre idolatina, dice dos trenzas floridas y viste equipo y llegó al. Sobre su cabeza el grasa de mar, cantar el latino, ojo para el pellegrino, la hermosa amita puñal. Galopera, baila tu danza hechicera, galopera, mueve tus prendas en tu lugar, cimeando la cintura en tu promesa de amor, cimeando la cintura en tu promesa de amor. Y así sigue la función al compás de la galopa, llena de veras notas y la estrella del pezón. Galopera, baila tu danza hechicera, galopera, siga tu danza hechicera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. ¡Gracias por venir! ¿Nerviosa? Sí. ¿Querés presentar un poco a los músicos también para que sepa la gente? Bueno, el presentador... ¿Seguro están todos queriendo en casa decir acá, yo, acá? Dígame. Como primera guitarra tenemos a Johnny. Muy bien, me voy a poner de este lado así lo veo mejor. Y ahora la segunda guitarra. Como acompañamiento a Luis, mi profesor. Muy bien, ¿el Luis es profesor? Sí. Me dijeron que empezaste muy chiquita, a los ocho años. Sí, empecé desde que era chiquita a cantar, me gustaba cantar folclore. Ah, sí, siempre folclore. Sí. Siempre folclore, muy bien, siempre con el folclore. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para irnos al corte, ¿qué te parece si cantamos algo juntas? Sí, sí, no sé, ¿con guitarra también puede ser? ¿Qué puede ser? Del chúcaro. Eh, invitado, no las iguales ni cómo no vamos a cantar del chúcaro. Muy bien. A ver si estamos en el tono, pero vamos a intentarlo. Solamente una frase, ¿eh? Es... Ahí va. Desbuntará madrugada, se va la vida con él. El bailarín de la noche, don Santi a bailar, el gran bailarín. El bailarín de la noche, don Santi a bailar, el gran bailarín. Nosotros seguimos el eco de mi tierra, usted quédese ahí. Sigue cantando, Blanca, gracias. Vamos, al corte y le volvemos. Hace 100 años nacía Héctor Roberto Chavero, el más grande creador de nuestra música popular. Canciones emblemáticas como El arriero, Los ejes de mi carreta, viene clareando y tantas otras nacieron en tierra argentina y hoy siguen su viaje por el mundo. Quedó grabado en la identidad nacional como Atahualpa Yupanqui. Yupanqui, en quechua, quiere decir el que narra. Con la eterna compañía de su guitarra, le cantó al campo, a los hondos pesares de los hombres, al silencio y a la belleza del paisaje. Largo mis coplas al viento, por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos, como plantita en mi tú. Edi Piaf lo invitó a compartir escenario en París. Su guitarra y su voz se hicieron entender en lugares tan distantes como Japón, Marruecos, Egipto, Israel e Italia. Sus canciones han sido cantadas por los más reconocidos intérpretes. El escenario de Cosquín, el mayor festival folclórico de nuestro país, lleva su nombre. Fue condecorado como caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia, país en el que murió el 23 de mayo de 1992. A pedido de Atahualpa, sus restos descansan en Cerro Colorado, en el norte de Córdoba. Pero el eco de su voz y su legado siguen vivos en cada rincón de la Argentina. Ese galope suelto, el hombre que va tranquilo, arreglándose un poco el puñal, la camisa o el poncho, y lo va tirando. Su inclinación hace que el caballo trota, trota un poco y comienza, inicia un pequeño galope. Ese galope, que puede ser un hombre nervioso en el animal, está dirigido por el hombre. Y es una forma, es una forma que puede preanunciar el nacimiento de un rismo, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!